Aunque la temporada navideña debe de ser un tiempo de alegría para muchas personas, también es una época que puede traerles un gran aumento de estrés y ansiedad. La Asociación Americana de Psicología reportó que un 38% de personas dicen sentir un alto nivel de estrés durante estos días festivos. Estar cerca de familias que a veces nos hace sentir muy bien, o tener problemas financieros, que no nos dejan comprar los regalos que queremos, o el hecho de sentirse lejos de las seres queridos. El no tener tiempo de hacer cosas, hasta seguir la rutina de dieta, viajar y los hijos, son lo que causa a veces que sintamos diferentes emociones. Aunque muchos dicen sentir la depresión o tristeza durante esta temporada navideña, es importante de no autodiagnosticarse, ya que las dos cosas son muy distintas. La tristeza es estar triste, sentirse decaído, sentirse como que uno no tiene, no se siente igual que como se siente durante el resto del año. Una de las cosas más importantes que tiene la depresión es esta sensación de falta de esperanza. Y no solo las mujeres sufren de esto, como muchos piensan. Los hombres también lloran, los hombres también se sienten muy sin esperanza. A veces en los hombres se puede manifestar con un poco más de irritabilidad. Aunque hay soluciones muy obvias como no gastar tanto dinero, ni preocuparse por planear una gran fiesta, y mejor pasar tiempo con su familia, también puede tratar otras alternativas mentales o físicas. Hay muchas cosas que pueden ayudar. Una de las cosas es lo que nosotros le decimos la práctica de la gratitud. Tener una idea de cuáles son las cosas buenas que nos están pasando. Otra cosa que nosotros siempre recomendamos es la actividad física. Caminar no tiene que ser una cosa muy extenuante. Y otra cosa que también es muy importante es el hecho de rodearse de gente positiva. Desde Sacramento, Susana González, Noticiero Telemundo 33.